Tú avanzas cuando hay quien cree en ti. Tú avanzas cuando la felicidad sí es una posibilidad. Tú avanzas cuando la familia tiene futuro. Ey joven, tú avanzas cuando los jóvenes participan en las decisiones del país. Tú avanzas cuando la cultura hace parte de nuestra vida. Tú avanzas cuando hay tolerancia en la diversidad. Tú avanzas cuando el deporte es una opción de vida. Tú avanzas cuando el desarrollo leía a todos. Tú avanzas cuando Colombia avanza. Tú avanzas con José David. Tú avanzas cuando el deporte es una opción de vida. Tú avanzas cuando el deporte es una opción de vida.